Viniste a las 10 y a las 11 ya están las pupuseras con las pupusas listas, 10 y media. Vos vas y te estás tus tres pupusas, pero a las 1 o 2 de la tarde yo voy a aprovechar que están las pupusas gratis. Entonces voy a decir que no me han dado, voy a botar el ticket, ya las pupuseras tienen el ticket y voy a decir allá que ahorita voy llegando que no me han dado. Por eso, cómo se van a acordar si ya les dieron o no. Como siempre he pasado con niños, con adultos, con lo que sea, ya va. Pero ni modo, creo que no queda de otro, porque el chequecito con un plumón, ya sabemos que no sirve de nada. Se lo borra. Entonces hagamos comandes con las vacas, compremos un volado de hierro. Ah, y sí, ponerle el sello. Vamos a dar el chiste de cargado de eso. ¿Cómo está, pero que también yo lo pones ahí? En otro lado le dan un tic a uno y le marcan las huellas. Ah, pero es que una tinta que no borra, pero ya tinta no se consigue. La única tinta que no borra es con la de que lo botan, pero ya tinta no se consigue. Una vez me recogieron la ayuda, sí, y a mí me hicieron, o si no, firmar algo, ¿verdad? Traigamos todo ese cuerpo porque usted te pide el pelo. Ah, eso sí no se borra tan fácil, mire. Usted es todo negro desde aquí. Sí, mire, me pinté el pelo, pero no me lo pinté, sino que hace como dos semanas y me todavía no es negro, acaba. ¿Qué inteligente? Yo creo que tenemos un tic a uno. Tienen colado usted eso ya. Mamá, también. ¿Es serio? No, también. ¿No podemos echar como otra tic? No, le echamos tic a la hoja. ¿Mete el dedo o una bolsa? ¡Mamá! No, hace un recipiente así, que meta el dedo, que se lo llene, lo limpiamos y queda ya manchado. Que vaya pasando el dedo y mero. ¿Sabes qué? Pues bueno, hacer un experimento con nosotros, a veces no se borra el calcio. ¿Es cierto? Tinte de cabello, tinte de cabello. Sí, toma, no me dio a mi dedo. Ajá. Podemos probar más tarde, compramos un tinte de cabello y probamos. ¿El mío sirve? No, el mío es muy caro, ¿no? ¿Sabes qué? Pero lo que pasa es que es lógica, no le hagan a ustedes. Es que por eso, la cama tiene que ser el tío porque se tiene de cara así. Vale 20 dólares la cosita así o no, Nel. Es llévame. No, el de la mujer va a que es dura también, sí. Y cuando se manchan aquí. Obvio, negro. O rojo. ¿Sabes cuál es? Se llama ena, de los que hacen los tatuajes temporales. La niña ena. Un poquito menos. Ese dura como dos semanas. Ah, la tinta esa. Esa es la que hacen los tatuajes temporales. Ajá, cierto, cierto. Ese, en el super, ena se llama. Ya va a ir a la limpieza. Oh. Mire a ver. Si tenemos de alguna familia un número de DUI. A ese número de DUI. Sugar, eso no funciona. No funciona y no funciona. 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 ¿Cómo se va a poder, papá? Si no tenemos tiempo para estar controlando todo eso. Esto es bien bruto, papá. Cree que por ley las ideas absurdas de él por ley se tienen que hacerme. Y así es con la huerta y con todo lo que hace. Entonces esta yuca está con vos. Miren. Tenía que hacerme enjiva el cabal, como dijeron. Si es blanco, es blanco, papá. No lo puedo. Y por eso agarra así a baldo, miren. Un día, un día anduvo con él. No, hombre. ¿Arrepentido? Todito. Es que es. Un día me regresé a conectar a la torre. Arrepentidísimo, hombre. En un solo cable. En un solo cable había conectado los dos. Lo quemó todo. Y la nación es que te ves bien linda con las cejas así, bien recortaditas. Bien linda, ya que te ves bien marica. Que te ves bien chica, bien chica, linda, ya que te ves. No me la quité. Una vez me la quité y me acabó. Oiga, Henry dice que una vez la quitó y la Nayeli la acabó y ya no lo vio quitar. ¿Quién? Henry. Henry. La quitó, pero nos la han quitado. ¿Y quién te acabó? El Nayeli. ¿Cuánto chacabero? Es raro, no es maldito. ¿Por qué crees que da Nayeli lo ha buscado a él? Porque sabe qué va a hacer con él lo que quiera. Lo va a mangonar. ¿Cómo quieres? Es que vos no sabés dónde te ha metido, Henry. Yo no le dije, no te la cual paquita. Escuchen, por favor, que me le explica a Henry qué significa sumiso en una pareja. ¿Qué es eso? Déjale, pues, la que ella. ¿Dale? Hay un gran ejemplo. Dale vos primero. No, chiquete. O sea, si alguien... Chiquitín, ¿por qué no el picabo, chiquitín? ¿Yo lo explico? Uh-huh. Es que yo soy de vos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay muchos, como te dices, ejemplos de eso. No solamente es uno. Obviamente, si te vayas a relaciones de los otros, también es otra cosa. Ah, esa es la mujer que debe hacer de todo, entonces. Sí, hasta lo que te piden, hasta lo que vos no te imaginás. Escuche, escuche. Lo que se sumiso es prácticamente incluye todo en relaciones sexuales. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que le estamos diciendo a él, que es mandilón, pues, es mandilado. No, 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 no. Yo no te mandilo a él. ¿Por eso? Es que mira, Henry, vos no sabés dónde estás metido, pues, perca, mal. ¿Y cómo me voy a zafar, eh? ¿Dónde te pido, y vos voy a zafar? Y todavía la pregunta, ¿y cómo hago para zafarme, pues? Es que... Yo no sé, yo nadie lo tiene amarrado, yo no sé nada. ¿Qué pasó, Betsy? ¿Qué ibas a decir vos? No, se me miró a la vez. Es que vos no tienes idea, papá, vos. ¿Quieres meter un mollo o qué? ya me di cuenta de hoy en la mañana papá no te lo recomiendo y ahora entiendo a julio cuando decía usted porque no conocen a la yohana julio es brava la joana es brava la joana es que me di cuenta hoy en la mañana que cambió la expresión de la cara oiga la yo a oiga la mona le hable fuerte vaya le voy a explicar no más porque no ella va si no sabes que se enoja conmigo pero ya así como machito va entonces vaya le estaba diciendo está haciendo una lista para porque vienen ayer los brutos que fueron a comprar dulces y yo les dije traigan quintal en medio no voy a decir nombre pero chistín el choco y julio y las piñatas y todo la comida para perros y entonces les dije yo primero tráiganse un quintal quien no sabe cuántas libras un quintal aquí y para rematar por último puse cuántas arrobas hay en un quintal vaya entonces entonces son yo dije un quintal y medio quien no sabe que son 150 libras de dulce verdad entonces seis arrobas cabal seis arrobas un quintal y medio y 150 libras lo mismo entonces van y traen al final trajeron total como 70 libras de dulce fue todo lo que trajeron ni siquiera un quintal para para hacer bolsita de dulce para las piñatas pero no hay mucho tiempo sólo voy a explicar eso vaya entonces después de eso cuando estábamos en la mañana de que de que no alcanzaba entonces estábamos en una lista dijo la llevada le puedo decir a la señora que no está y la canasta para que ella nos consiga los dulces o los traiga ella entonces chivo estábamos haciendo la lista vale yo vaya nueve libras de 10 libras 9 9 bolsas de 10 libras 90 libras más de dulce lo que le había faltado esto va y luego le digo vaya necesitamos comida para perros y entonces la bolsa entonces yo estaba diciendo bolsa de cuatro libras hacemos de dos libras porque de la chonguita fácil de amarrar más rápido entonces estábamos viendo si la hacíamos de dos libras o de una libra entonces después dijimos la vamos a hacer de una libra entonces le pedí 500 bolsas de dos libras porque que sobraran 100 por si una se rompía o lo que sea entonces le digo ya 500 bolsas de dos libras y después los dulces bolsas de una libra está bien para los dulces si vamos a hacer 500 bolsitas de una libra si está bueno entonces le dije lo mismo a por si se rompe una le dije yo 700 bolsas de una libra a cuántas entonces mil quinientas o mil setecientas no más huela pero así va como que dice específico que aclaré que ya me confundieron y entonces le digo yo porque ella entendió que mil setecientas por todas de que le digo yo quinientas y setecientas hay porque no dicen ni un solo pues así ya bien y dije yo calmada hija calmada le dije yo solo ahora entiendo a julio empezando el día y dijo ella lo que pasa es que me levanté de malas horas cuando lo bajamos ya vale yo voy a la covenía de loca tiene razón tenía que decirle joanita mi amor maneja más de espacio me hizo una cara pero no pero no como pero no como hilo como cuando ya veníamos de regreso pero yo ahora me pregunto yo si usted tiene ese carácter bien fuerte así porque si lo tiene y porque en aquella relación usted a la sumisa tiene razón yo yo la vi yo dije yo es que no puedo creerlo yo decía no puedo creer porque ver a joana así como que me hacía raro y esto que no sabía que era más brava todavía hay uno siempre uno llega a tener una relación y ahora por ahorita ha llegado el momento de enri imagínate cuando estén vaya huevones a trabajar y terminemos esto ya comieron y todo sigamos no 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 no